Para alevianarme un cigarreto en la mañana Me cuelgo el chaleco por si hay que tirar bala Con mis cámaras En convoy se me largan las caravanas Verdes, verdes, los billetes llenen Como yo nadie ha estado al frente Y no fue su herete No se acerquen, que aquí sigo yo Prende el vuelo con la mente al cielo Se prepara pa' planear bien el juego Su terreno, fama y dinero Volando en un blon Rifles, cuernos, cortas, también huevos Con la que ya sabes, somos los buenos Dos morenos Protegiendo Yo soy el nini Y poros, corridos, tumbados, viejones Y así suena Y así suena el ojo y pa' Ovi Corridos, tumbados, las tres torres Con payona Una morrita que nunca me dice nada La tengo bien contenta, no le falta nada Y con la plebada Al millón, ya saben que no pasa nada Verdes, verdes, los billetes llenen Como yo nadie ha estado al frente No fue suerte No se acerquen Y aquí sigo hoy Prende el vuelo con la mente al cielo Se prepara pa' planear bien el juego Su terreno, fama y dinero Volando en un blon Rifles, cuernos, cortas, también huevos Con la que ya sabes, somos los buenos Dos morenos Protegiendo Yo soy el nini No sé si acerquen Yo soy el nini Juerdo